Tenemos a bien la revisión, como último punto, la revisión y evaluación de nuestros programas de salud. Cada uno de los jefes de jurisdicción estará presente el día de mañana en la evaluación que tendremos vía Zoom, donde la dirección estatal de cada uno de los programas, así como la presencia de la doctora Gloria, estarán evaluando por jurisdicción, por programa, los avances que tengamos en cada uno de ellos. El día de mañana estaremos vía Zoom de 9 a 14, 30 horas, trabajando todos y cada uno de los programas que tenemos dentro de la Secretaría de Salud, concretamente aquí en la jurisdicción sanitaria 5. Iniciamos a las 9.20, de acuerdo al protocolo, con evaluación de programas de infancia y adolescencia, donde valoramos su desempeño en los programas, servicios de vacunación, la salud del niño, salud del adolescente, nutrición, prevención de accidentes y atención de la discapacidad y los compromisos detectados para mejorar estos indicadores en caso de que estén bajos. Posteriormente tenemos la evaluación del programa de salud reproductiva. En este programa también se va a valorar el desempeño y la evaluación del programa de salud materna y perinatal, cáncer de la mujer, planificación familiar, atención de la violencia familiar, sexual y de género, y se comprometan a su mejora. Esto es igual, sale el indicador, cada uno de los puntos en mención y vemos Nuevo Alaredo en donde está situado.